no te rasques no te falles, no te agarres la cara porque traes arena en las manos no te puedes agarrar la cara no, no se puede abajo, 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 sacude la manita así, cállate no te agarres la cara, mamá no la vayas a echar tierra en los ojos, no se puede ir a bañar no hagas eso con ella, hombre muro que el bar en la riva asardista de Madagascar acabo de eh si te dices te pagares si esto, estoy seguro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.